Hola, mi nombre es Yildris Laluz y quiero decirte el cambio profundo que ha sido para mí entrar a la mentoría de tres meses con la I. Me había estado entrenando con él a través de sus libros, de sus sagas, no tiene comparación emocionalmente, no estaba detenida, pero estaba lienta. Y tener contacto directo con él ha hecho un impacto, me ha revolucionado, me ha aumentado la velocidad, el sentido de urgencia, la fecha límite y toda la verdad espiritual que hay detrás de ese imperio que él ha construido. Funciona, no te conformes con los videos en YouTube, te vas a probar tú si de verdad es que quieres crecer o si lo tuyo era jugando, así me dije yo. Tuve que buscar más de un trabajo, en los primeros 15 días recuperar el dinero que había invertido para entrar a la mentoría, además de eso, en 15 días escribí un libro completo de inicio a fin que llevaba exponiendo meses. La verdad abiertamente, sin adornos, actúa ya.